¿Dibujado? Sí Es muy fácil Sí, sí Siempre y cuando la que dibuja no sea una de las trillizas de oro En el puesto 9, una conductora que dibujando es más de madera que Pinocho ¡La trilliza de oro! Hola Hola Hola, ¿cómo te llamás? Nara ¿Nara? Sí ¡Nara! ¿Vas a jugar conmigo, Nara? ¿Cuántos años tenés? Ocho 15 segundos, tengo yo para dibujarte y vos después tenés 30 para adivinar ¿Sí? A ver Del 1 al 6 El 4 ¡Nara, es facilísimo! No busques ayuda por mí, por favor Bueno, Nara, no adivines todavía, ¿eh? Bueno ¿Sí? 15 segundos tengo yo para dibujar ¿Ya puedo? ¿Ya estoy? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es eso? No sé qué es Dinosaurio, no sabemos Tiempo cumplido ¿Qué es eso? ¿Pinocho? ¿Qué es eso? No, no, puede ser que sea ¿Qué pasa del loco? No No, no me digas que no sea Pinocho, me digas que es Pinocho No No, 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 no Yo dije que tenía que adivinar Pero mirá lo que era, Nara No Y bueno, pero ¿qué es esto? Parece un tátano No importa, Nara Igual te llevas premios Lo que pasa es que ahí me enseñaron a cantar en casa Lo que pasa es que ahí me enseñaron a cantar en casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!